Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta emisión de Teleíslas News Mediodía con la información más importante de nuestro archipiélago. El acto de posesión de cuatro secretarios se llevó a cabo en la mañana de hoy en el Coral Palace. Se trata de los jefes de las carteras Privada, General, Deportes y Hacienda. Con la noticia, Silben Mitchell-Archbould desde el Coral Palace. Hola, Lisa, muy buenas tardes. Así es, Teleíslas News hizo presencia en el acto de posesión, modificación del gabinete del doctor Everett Hacking, chagrin, gobernador electo, que se realizó en el Coral Palace la mañana de hoy, en donde los secretarios de Deportes, Hacienda Privada y General. Mi expectativa con el cargo es tomar el rumbo nuevamente. Anteriormente había sido, había acompañado desde el inicio del doctor Everett, por una circunstancia, pues, no vale la pena mencionar, bueno, fui retirada del cargo, por ejemplo, pero aquí estoy nuevamente para tomar el rumbo, cumplir con todas las metas, los proyectos del plan de desarrollo de todos por un nuevo comienzo. La idea es, pues, hacer un plan de planeamiento financiero para que se puedan desarrollar los recursos tanto de inversión como los gastos de funcionamiento de la gobernación en los cuales y las demás dependencias o entidades adscritas al departamento. El doctor Everett, aquí, ha dado unas directrices para continuar trabajando por este nuevo comienzo en el beneficio de nuestra comunidad, apoyar al gobernador en todas las necesidades que él tenga, en todas sus metas, en todos sus proyectos. Las expectativas que tenemos son muy, muy grandes, ya que veníamos con un proyecto desde el año pasado, yo fui asesor jurídico de la secretaría y estamos ahorita retomando otra vez el rumbo para el bien del deporte de la isla. En eso estamos y queremos también llevar la recreación y el deporte a los barrios. Esas fueron las palabras de los cuatro secretarios posesionados la mañana de hoy. Cabe resaltar y mencionar también, Lisa, que el gobernador electo pidió carta de renuncia a todos los miembros, los secretarios actuales que están en la gobernación, por lo que en los próximos días se conocerán los nuevos secretarios, los nuevos miembros de despacho. Esa es toda la información que nosotros transmitimos desde el Coral Palace, informó Silvek Michel Archibald para Teleislas News. Y durante el nombramiento de los nuevos secretarios, el mandatario de los isleños indicó que estos cambios eran necesarios del gabinete. Vamos con Braulio Mendoza, que nos tiene más información también desde el Palacio de los Corales. Saludos de la gobernación departamental, donde el gobernador Everett Hackens no solamente dio nombramiento a sus nuevos secretarios, sino también que habló de los nuevos proyectos que comenzar a implementar de ahora en adelante. Frente a los nombramientos, indicó que estos eran necesarios para oxigenar su gabinete. Estas fueron las primeras declaraciones del gobernador. Desde luego, el proyecto bandera del hospital, también la intervención de vías, la reconstrucción de providencia, proyectos en el tema ambiental, recuperación de corales, la erosión costera. Tenemos que apostarle muchísimo a todo el tema agrícola, pesquero. Entonces, hay varios proyectos que vamos a unas expediciones que queremos hacer para analizar todo el tema del ecosistema marino. Bueno, tenemos muchas cosas por hacer, temas sociales. En entrevista del gobernador Everett Hacking indicó y dio detalles de lo que serán sus nuevos proyectos para este 2021 y también precisó que ya tiene la fecha definida para visitar el municipio de Providencia. Esta información la ampliaremos en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Lisa continúe con mucha más información desde estudio. Gracias, Braulio. Ahora nos trasladamos hacia el hospital departamental para conocer cuál es el balance de los casos de coronavirus en las islas. Buenas tardes, Lisa y todos los televidentes. Los saludamos aquí desde el hospital departamental para hacer un balance de lo que ha pasado con la situación COVID actualmente. El día de ayer el Ministerio de Salud reportó 33 nuevos casos de COVID, esto sumándose al total de todos los casos que se han presentado desde que inició la pandemia. Esa es toda la información detallada de cómo va el COVID en nuestras islas. Según datos de la Secretaría de Salud, en las islas hay 107 casos activos identificados, 96 de estos en San Andrés y 11 en la isla de Providencia. A la fecha, 3.226 personas se han recuperado y la cifra de fallecidos aumentó a 51 personas. Los barrios más afectados según este reporte son los siguientes. Casas Fiscales con 5, San Luis con 5, Sierra Vie con 5, Base Naval con 4, Barra con 4 y Nataña con 3 casos. De igual forma, sin ubicación identificada se encuentran 35 casos. También se reportan activos represados, que son los que corresponden a los casos que no han sido reportados a nivel nacional. De estos hay 102 casos, dejando un histórico total de 209 casos activos de COVID. El Secretario de Salud también nos cuenta cómo es la situación actual de la UCI. Hoy tenemos una ocupación del 41%, tenemos 7 personas. Recordemos que en esta UCI COVID tenemos 17 camas disponibles, o sea, tenemos 10 camas disponibles en estos momentos que no queremos que se ocupen con el favor de Dios. Y tenemos en el tercer piso del hospital, que es el área de aislamiento COVID para pacientes respiratorios, 15 pacientes que están evolucionando satisfactoriamente hasta el momento. Las recomendaciones de todas las autoridades es a seguir muy atentos a todas las recomendaciones que se den y a seguir también los protocolos de bioseguridad. Muy importante evitar aglomeraciones y así como se está haciendo la vacunación, todavía es muy importante seguir cuidándose nosotros mismos desde casa. Esa es toda la información que reportamos aquí desde el Hospital Departamental. Continúa, Liz, en estudio. Gracias, Alice. Mucha atención para mañana, 28 de abril, las centrales obreras del país saldrán a las calles a marchar contra la reforma tributaria. Hecho que preocupa a las autoridades de gobierno frente a los aumentos de casos de COVID-19. Vamos con Bralio Mendoza, que nos tiene detalles de cómo se llevará esta actividad en la isla. Buenas tardes, Liz, a televidentes. Mañana, 28 de abril, se llevará a cabo en todo el país una marcha en contra de la reforma tributaria del gobierno nacional, situación que viene preocupando a las autoridades debido a que se podían necesitar aglomeraciones. En este caso, en el archipiélago San Andrés, ya circula por redes sociales una marcha que se presentará el día de mañana en frente de la gobernación departamental, esto por parte del Comité Departamental de Paro. Frente a esto, la central unitaria de trabajadores de la isla ha indicado que no se realizarán actividades presenciales, todo esto a través de un comunicado. A través de este comunicado, la central unitaria de trabajadores del departamento expresó que llevarán a cabo el paro del 28 de abril de forma virtual, abro comillas. La subdirectiva CUT de San Andrés y Providencia de Islas comunica a los sindicatos filiales a la central que para los días 28 de abril y primero de mayo del año en curso estaremos en paro de 24 horas, en protesta por las reformas emanadas por el gobierno nacional en contra de la clase trabajadora, pensionados y la población vulnerable del país. Estaremos haciendo denuncias y arengas en contra de la reforma laboral, pensional y tributaria con la cual el gobierno lesiona los intereses del pueblo colombiano. Estas se harán en cada sindicato y de forma virtual. Cierro comillas. Varios alcaldes y gobernadores del país han pedido que no se lleve a cabo esta marcha debido a la tercera ola de contagios por la cual atraviesa el país. El archipiélago de San Andrés no es ajeno a esta realidad. Esta casa periodística estará atenta a los hechos que se presenten en el día de mañana y a las decisiones que tome el gobierno departamental con este hecho noticioso. Esta es toda la información que se origina en el centro de la isla y se continúe con mucha más información en estudio. En otras noticias, desde la asamblea se propusieron varios proyectos a favor de los damnificados por el huracán Iota, específicamente en la isla de Providencia. La diputada Marcela Chagrin explica de qué se tratan. Específicamente hemos pasado una solicitud al gobierno nacional directamente a presidencia para que se busque nuevamente instaurar el subsidio que se venía dando en el transporte entre Providencia y San Andrés, dado los altos costos y que todavía las personas de la isla no han tenido una verdadera reactivación económica. En el mismo sentido, se presentó ante la gobernación departamental y municipal un proyecto para que se dé el pago de servicio de energía de los providencianos. Para que se busque el pago del servicio de energía de las familias de la isla, dado que todavía están en una situación económica bastante difícil y pues les es casi imposible a muchas de ellas poder cubrir ese servicio y además muchos ya tienen notificación de corte inmediato, estamos hablando de tres meses. De otro lado, se pasó una demanda de acción popular a favor de los damnificados de Iota en Providencia. También pasamos una demanda de acción popular para que se haga la construcción de refugios. Entonces, esperamos pueda prosperar y se pueda dar. Esta es una necesidad muy sentida realmente. Sabemos cuando pasa un huracán, la fuerza destructiva con la que vienen los vientos y hay personas que no pueden permanecer en las áreas donde están dados. Y un espacio de participación ciudadana tendrá cabida este miércoles 28 de abril a través de la página de la Gobernación Departamental donde quienes participen podrán interactuar con delegados de Presidencia de la República. Hola, Elisa y a todos los televidentes. Si bien este miércoles 28 de abril la Consejería para los Derechos Humanos tiene preparado un taller para que toda la comunidad se conecte y háganla directamente con la Presidencia de la República para trabajar en el Plan de Acción de Derechos Humanos y los nueve componentes que están integrados en él. Aquí está la nota. Un taller virtual que nos va a brindar la Consejería para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de Presidencia de la República. Y estamos invitando a todas las asociaciones, a todos los grupos de derechos humanos a que participen, a que se inscriban. Van a encontrar el link en la página de la Gobernación, en la página de Facebook, para poder inscribirse y participar de este valioso taller que nos están brindando. Además de que estaremos participando en la construcción del Plan de Acción para los Derechos Humanos del 2021 al 2023. Es valido aclarar que las personas que estén participando del taller podrán también presentar sus peticiones, quejas, sugerencias, precisamente para que esta construcción de este Plan de Acción sea exitosa. Y esa es la información que tenemos reportada hasta el momento para Televislación. Gisela Livingston, muy buen día. Una once minutos, seguimos con las noticias deportivas de nuestro departamento. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. Hollywood le ganó la esperada carrera de caballos, a el tiempo lo dirá en Velodia Road. En Velodia Road se escribe una nueva historia. Hay un nuevo campeón de las carreras de caballo. Se llama Hollywood, quien cabalgado por su jinete George Areisa, demostró superioridad sobre el tiempo lo dirá. La afición respondió asistiendo con sus tapabocas, demostrando que la hípica es el deporte que más afición tiene en el archipiélago. Dialogamos con el dueño de Hollywood, Sterling Ben, quien contó cómo se siente ser ganador y demás instrucciones sobre su jockey. Muy bien, muy bien. Tengo dos años esperando esto. Dos años. Un año para climatizar y un año entrenando. Juego limpio, juego limpio, juego limpio. Juego y soltar y atrás se suelta y atrás. Es un caballo macho con una hembra. Pedirle el favor al gobierno, nuevamente el doctor Everhackens, que nos ayude con el hipódromo, porque esto aquí es prácticamente cemento. Aquí un caballo de esto es pura sangre, no dura mucho aquí en la isla. Así respondió Julius Livingston, el entrenador del tiempo lo dirá. Estuve en el punto de partida, entonces no sé lo que pasó allá, pero cuando llegaron aquí a los 400, 500 metros, la yegua alcanza al caballo, pero entonces el caballo abre un poquito, entonces la yegua se abrió demasiado. De cosas, la yegua no se cayó ahí en la curva. Y después, no sé qué pasó con el jinete. Todos los muchachos dicen que el jinete montó. Excelente carrera la que se llevó a cabo en Velodia Road. Hay reto para una nueva carrera, también para los dueños de Quick Cash y Big Brown. Así lo manifestó George, el jinete ganador. Caribbean Storm ya está listo en la burbuja de Cali, donde enfrentará su primer partido al otro equipo isleño, los Hurricanes. El equipo de baloncesto Caribbean Storm, conformado por un grupo de jugadores isleños, chocuanos, refuerzos dominicanos y americanos, ya está listo en la burbuja de Cali. Para enfrentar su compromiso de este torneo, su primer partido de la primera ronda será con los Hurricanes, el otro quinteto isleño, compromiso que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde. Dialogamos con Gabriel Ávila, el entrenador, y esto fue lo que nos contó. Vamos a entrenar sábado, domingo y lunes en Cali. La primera fecha de Caribbean Storm es contra el equipo Harry Kane, el martes a las 6 de la tarde. A la isla de San Andrés llegó Jerry Flores, el día de mañana llega José Familia, Mauricio Tún y Jason Colomé a la ciudad de Cali. Este año estamos un poco más, con mayor actitud. Es un equipo joven que estamos llevando, es un proceso que estamos haciendo, entonces vamos a salir a dar lo mejor y, bueno, el resultado se va a ver reflejado en la cancha. Y así habló el dominicano Jerry Flores. Mi último compromiso fue en Dominicana, en la Liga Nacional con Leones de Santo Domingo. Previo a eso estaba en Venezuela, con Llanero de Huarico, y también jugué la Liga Sudamericana con Nacional de Uruguay. Vienen dos dominicanos más que he jugado con ellos, como Jason Colomé, José Familia, y Mauricio Upton también, un americano que he jugado en varias ocasiones en Dominicana. Esto es todo en Deportes por el Momento, les habló Víctor Fusalba, Teleíslas News. Gracias, Víctor, y seguimos con los detalles del pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para hoy, 27 de abril, en el área costera del archipiélago, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura ambiente es de 29 grados centígrados, con viento de dirección noreste, con intensidades de 18 kilómetros por hora. Se pronostica humedad de un 66% y probabilidad de precipitaciones del 11%. Gracias.